Música Somos tres alumnos de Ecosocial del Colegio Montserrat. Yo me llamo Mario. Y Elena. Y yo me llamo Elena. Y vamos a hablar sobre la Marcha Reto, que es un proyecto solidario. Es una actividad dentro del marco de actividades de servicios. Y pues, bueno, simplemente porque se presta un servicio a una ONG a la que va destinada un dinero. La Marcha Reto, como ya he dicho, es un proyecto solidario. Que vendiendo las papeletas que veis ahí, pues se obtiene dinero para luego caminar 60 kilómetros de Manzana del Real hasta Segovia. Y, o sea, como a favor de una ONG. O sea, también hay otro proyecto que es el bizcocho solidario. Que se realiza, o sea, se hacen bizcochos y luego se venden un natal aquí en el Colegio Montserrat. Por ejemplo, el año pasado, el proyecto que ganó la recaudación de dinero del bizcocho solidario fue Nuestros Pequeños Hermanos. Que estaba destinado a niños en Haití. Hacer refugios para niños en Haití. Y, bueno, el año pasado, o sea, los objetivos es recaudar el máximo dinero posible. El año pasado, el proyecto que ganó, recaudamos 9.500 euros. A pesar de que nuestro objetivo era 3.000, pues lo triplicamos. Con lo cual fue un año bastante exitoso, para así decirlo. Y, bueno, ese dinero fue destinado a una ONG que se llama La Vara Violeta. Y que, bueno, nos va a explicar aquí, Lina. Bueno, pues como ha dicho Mario, el año pasado emanó la ONG de La Vara Violeta. Bueno, es una ONG que lo que hace es comentar la investigación de enfermedades raras en niños pequeños. Tiene un, o sea, se centra, por ejemplo, en la neurofibromatosis, que luego os explicaré un poco qué es. Y también apoya a los padres, les proporciona información y, además, y con su propia experiencia, también les ayuda. Bueno, la neurofibromatosis es una enfermedad que afecta al desarrollo del tejido de las células en el sistema nervioso. Suele afectar a los nervios ópticos, digo, a los nervios como el nervio óptico. Y también suelen, o sea, salen anomalías en la piel o deformaciones en los huesos. Bueno, esto, o sea, es una enfermedad muy poco común, la neurofibromatosis. Creo que hay una entre 3.000 personas. Por tanto, hay muy pocas investigaciones. Por eso hay un proyecto de investigación que lo lleva el médico Álvaro... ...el alcalde, es que no, pero no lo he pedido, perdón. Bueno, que trabaja en el hospital El Niño Jesús, que es oncólogo pediatra. Y lo que él quiere hacer es hacer más investigaciones sobre esta enfermedad. Y, por tanto, también es el objetivo de la hora violenta. Bueno, esto surgió con... Bueno, fue que los creadores, o sea, los fundadores de esta ONG, le tuvieron una llamada del hospital urgente para hablar con los neurólogos. Al llegar, les explicaron que su hijo padecía una enfermedad, que era la neurofibromatosis, la cual tenía muy pocas investigaciones. Por tanto, fue una noticia bastante mala. Por eso, al enterarse de estos creadores, bueno, más tarde ellos consiguieron empatizar con los demás padres, por eso crearon esta ONG, y por eso, desde su propia experiencia, les proporcionan ayuda, aunque también les proporcionan información y ayuda también con el papeleo para que no sea tan lioso. Bueno, las donaciones... O sea, tú no hace falta que te hagas socio, puedes donar cuanto y cuando quieras, y además también venden pulseras a un euro. Y, bueno, este proyecto, el año pasado, la verdad, que supuso una gran emoción para nosotros, porque aquí hay un alumno en el colegio que no me da información sobre él, y que, bueno, pues nos contó un poquito su experiencia, y verla así en primera persona, pues, hombre, nos fue mucho más emocionante, aunque la parte así sentimental nos lo va a contar también. Bueno, yo os voy a hablar de la experiencia que eso puso para nosotros hacer la marcha de reto, ¿no?, porque hay muchos, vamos, diferentes sentimientos, no sé, entonces, fue algo como que a nivel de grupo, en la convivencia, no sé, nos hizo unirnos mucho porque éramos muchos alumnos, hay muchileros que teníamos que organizarnos, pues, con lo que nos daban, ¿no? Estaba organizado, pero tuvimos que aprender a, no sé cómo explicarlo, distribuirnos y, sí, organizarnos todos juntos, ¿no? Entonces, pues, fue algo muy importante para el grupo. Y, no sé, las emociones que sentimos, pues, los momentos nos llevaron a situaciones muy diferentes, pues, esto que nos llevaban a sentirnos de muchas formas, euforia, no sé, fue algo muy importante para nosotros y algo que, al final, es con la experiencia, con lo que nos vamos a quedar. Entonces, pues, también fue muy importante cómo superar esa frustración, no sé, que a lo mejor podías tener cuando dirías que no podías más, porque es un viaje muy largo, que supuso mucho cansancio, no sé. Y, entonces, a veces necesitabas, pues, que un amigo viera a la mano y que querías verla, oye, ven, apóyate en mí o algo así, porque era un camino largo que no se puede hacer solo. Entonces, fue algo muy importante a nivel de grupo. Y, bueno, con esto terminé nuestra presentación. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.